Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor ¿Cómo negarme a tu cariobismo? Amor Sutil, largo, tico, suave y fragante Amor Puede hacer polvo el de amable Eeeh Eeeh Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Amor Puedes ser como el de amarte Amor 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 Amor, puede hacer polvo el diamante Amor, puede hacer polvo el diamante Amor, puede hacer polvo el diamante